Listo. Buenas tardes. Pues vamos a empezar. Es una plática cálida, informal. Es como nos ha pedido nuestro invitado, Dabo Herrera. Pues quisiera nada más recordarles que este webinar es en el marco de la maestría en comunicación periodística y sus nuevas tecnologías. Y que es una maestría, pues, única en México. No hay alguna que conjunta estas dos cosas. Hay maestrías que conjuntan tecnologías con otras disciplinas de ciencias naturales o exactas, pero esta conjunta exactamente con medios de comunicación. Y bueno, esto es un poco original, ¿no? Empezamos el 4 de septiembre, el sábado, así que quien quiera inscribirse todavía está a tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dar paso ya con nuestro invitado. Bueno, pero antes les voy a pasar el Facebook de posgrados de la UC, donde ustedes pueden encontrar invitaciones de este tipo de webinars, talleres, etcétera, etcétera. Muchos de ellos gratuitos, ¿vale? Pues estamos con Dabo Herrera. Muchas gracias, Dabo, por aceptar la invitación. Y el día de hoy vamos a platicar sobre algo súper interesante. Además, estamos de manteles largos porque UC Radio está de aniversario. Entonces, felicidades, Dabo, todo el equipo de UC Radio. Y bueno, vamos a platicar el día de hoy cómo llegamos a esto, a esta multiplataforma mediática que llaman algunos autores, que es UC Radio. Es decir, que tiene diferentes salidas. No solamente, pues, es radio, tiene diferentes Facebook, tiene redes. ¿Cómo es esto, Dabo? Yo nada más puedo decir que eres director de UC Radio, pero tú si te quieres presentar, si nos quieres contar cómo va a ser la dinámica. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Bienvenidos y bienvenidas justo a esta charla. Y fíjense que casi nunca hago webinars o talleres sin una presentación. Me siento un poquito desprotegido, pero quería correr el riesgo de hacerlo porque justo pensé que para cerrar este ciclo de webinars que la maestría está desarrollando, pues, me gustó como pensar en la idea de cerrar de una manera mucho más cercana. Incluso si quieren encender sus cámaras y platicar, pues, bueno, creo que ayudaría mucho también a la dinámica de nuestra sesión de hoy. Bueno, como ya me dijo Lupita, soy Dabo Herrera, soy el director de UC Radio, que es la estación de radio digital de la Universidad de la Comunicación. De formación soy comunicólogo, aunque siempre me he dedicado a la mercadotecnia. Yo siempre pongo en mi semblanza que soy comunicólogo de formación, pero mercadólogo por la fuerza del destino, como bien dicta la canción de Mecano. Y bueno, desde hace muchos años me dedico a la mercadotecnia y desde hace, bueno, y entre paralelamente a algunas cuestiones de medios de comunicación. Y desde hace dos años y medio estoy, pues, bueno, a la cabeza junto con mi compañera Zulem García de UC Radio. Y justo la charla de hoy tiene que ver con esta posibilidad multiplataforma mediática que parecería un tema en tendencia, pero la verdad es que ya no es una tendencia. Ya estamos entrando de lleno completamente al contenido multiplataforma, no solamente en medios de comunicación, sino prácticamente en todas las marcas. Aún a esto, también me gustaría comentarles que soy consultor en construcción de marca, especializado en emprendedurismo y pymes. Y eso también me ha dado como una perspectiva muy interesante de cómo se desarrollan los contenidos a través de diferentes medios y a través de diferentes lenguajes, incluso técnicos y tecnológicos. Entonces, por eso, justo por eso, pues bueno, me gustaría que esto fuera una charla. Por lo tanto, si tienen alguna pregunta, si quieren platicar algo, si quieren darnos algún ejemplo, una experiencia, pues siéntanse con toda la libertad de abrir el micrófono y charlar conmigo y con Lupita. Les repito, si quieren también encender su cámara, pues ayudaría mucho a esta sesión. Me gustaría comentarles primero, o sea, el caso de hoy es UC Radio, justo, ¿no? Porque pues dentro de la Universidad de la Comunicación, pues es el medio de comunicación más, de mayor trayectoria que tenemos. Y bueno, digamos que de manera formal es uno de los medios de comunicación más consolidados dentro de la universidad. Aunque por supuesto que hay otros. Tenemos, por ejemplo, Antidogma, que es la revista de cultura de la universidad. Está Paréntesis, y bueno, otras plataformas digitales como Rumbacanes, como Mujeres Creativas, que son proyectos que también ocupan como esta esencia mediática para difundir sus contenidos en plataformas digitales. Pero UC Radio es realmente el único medio como tal, ¿no? Un medio de comunicación establecido con una programación fija dentro de la universidad. Y esa es la razón por la que estamos platicando hoy de este caso en particular. Si se dan cuenta, de hecho, justo, estoy en la cabina de UC Radio. Ojalá tuvieran la oportunidad de venir a visitar la cabina, que la verdad es que no se los digo de dientes para afuera. Así es una de las cabinas más bonitas que tiene la Ciudad de México. Entonces, pues vengan a conocerla y si tienen algún proyecto incluso, aunque no formen parte de la universidad, aún. Acuérdense que empezamos clase el 4 de septiembre, que por cierto es mi cumpleaños, sería un gran regalo de cumpleaños para mí. Pues una vez que formen parte de la universidad, pueden integrarse aquí a la universidad. Tenemos algunos alumnos adentro. Alumnos ya de licenciatura. Pues ya, aquí tienen las puertas abiertas, ¿no? Hay un proceso de briefing que hacemos para que integren sus programas a la parrilla de contenidos. Platícanos un poquito de la historia de la estación. Hace 15 años inició la estación y justo como bien decía Lupita, estamos de manteles largos, decías Lupita, celebrando nuestro aniversario. En la segunda mitad de agosto de hace 15 años, UC Radio vio la luz y les tengo que confesar que cuenta la leyenda que la manera en la que empezó la estación fue literalmente poniendo una bocina y un micrófono en el patio de la universidad. Y ahí se hacían los programas que evidentemente eran muy poquitos y que eran muy esporádicos y que tenían el alcance literal de lo que la bocina tenía potencia. Cuando empieza la era de la digitalización en general, vaya, a nivel global, pues obviamente la universidad no se quiso quedar atrás. Y se integró la estación de radio como una estación digital en usradio.net. Se han ido integrando diferentes programas a lo largo de estos años y la esencia de la estación siempre ha sido de corte universitario. Sin embargo, más recientemente nos hemos esforzado muchísimo porque, insisto, al ser una estación de radio completa, profesional, totalmente establecida, el alcance que ha tenido en otras instituciones con alianzas comerciales, con otros medios de comunicación, pues ha rebasado las fronteras de la propia academia. UC Radio es un medio más dentro del pool de medios que tienen las agencias de relaciones públicas en diferentes industrias aquí en la Ciudad de México e incluso en otras partes del país y del mundo. Afortunadamente hemos tenido una exposición bastante favorable para la estación, en donde, bueno, pues hemos tenido oportunidad de cubrir eventos nacionales, como Cumbre Tajín, por ejemplo, y aquí en Ciudad de México, bueno, festivales de música, EDC, Vive Latino, Corona Capital, por supuesto, premieres de películas, estrenos de obras de teatro, otro tipo de eventos culturales, danza, ópera, exposiciones en museos. Entonces, bueno, nos da justo esa posibilidad de posicionarnos como una estación totalmente profesional, insisto, traspasando esa barrera de lo universitario. Pero no dejamos de ser una estación universitaria, eso también creo que es una parte importante de la esencia de UC Radio. ¿Y será memorable? No sé si fueron a cubrir el último Vive Latino, el último Corona Capital, sí a los dos. Y por la pandemia, seguramente sí fueron, será memorable. El último Vive Latino no lo cubrimos, pero el último Corona Capital, sí. El penúltimo Vive Latino sí lo cubrimos. Y no cubrimos el último Vive Latino porque justo estábamos en la puerta de que el siguiente lunes, pues adiós a todo y se cerró absolutamente todo y decidimos no hacerlo justo por protección de nuestros reporteros. Claro. Por la incertidumbre, tal cual, ¿no? Porque no sabíamos qué estaba pasando y no queríamos correr el riesgo. Entonces, sí, el último Vive Latino no tuvimos, bueno, decidimos más bien no cubrirlo. Pero el último Corona Capital, sí. Y tenemos muy buena relación además con las empresas organizadoras de los festivales. Hell & Heaven también, por ejemplo, nos llevamos muy bien con, insisto, con estas empresas que organizan logística. Y sí, sí es memorable al final del día, ¿no? Sí se vuelve un archivo muy interesante de revisar porque aunque haya sido un festival, digamos, más, ¿no? En toda la historia que tienen los festivales, al final del día, pues, no sabíamos que estábamos presenciando el último festival antes de la pandemia, ¿no? Y ahora, bueno, 18 meses después, todavía no tenemos la seguridad de ir a cubrir un festival nuevamente, ¿no? Entonces, sí, esas fotografías, ahorita las busco, pero las debo tener aquí en Facebook. Esas fotografías seguramente serán parte de la memorabilia de la estación. Y lo mismo les decía con otro tipo de eventos, ¿no? También en cultura tenemos una alianza también, por ejemplo, con el Museo Franz Mayer. Entonces, cada año también cubrimos el World Press Photo que se expone en el Franz Mayer. Y este año, hablando de estas nuevas normalidades y nuevas maneras de cubrir eventos, fue una conferencia prensa híbrida en donde lo mismo, decidimos no ir presencialmente. Sin embargo, estuvieron abiertas las puertas para compañeros y compañeras de los medios para asistir al recorrido de la exposición fotográfica. Desde aquí estuvimos cubriendo de manera digital a través del streaming que se hizo en la conferencia. Y la sensación que se tiene es bastante particular. Se extraña ir con la cámara e ir levantando fotografías para ir generando el contenido en tiempo real. Pero bueno, pues al final, insisto, después de 18 meses creo que nos estamos acostumbrando a esta manera híbrida de vivir los eventos, ¿no? Una vez que, bueno, regresándome un poquito a la historia de la estación. Una vez que se establece usradio.net y que se empiezan a integrar programas ya a una parrilla como tal, no es decir, a una estructura radiofónica como la que conocemos en cualquier estación de radio convencional. Pues empezamos a fortalecer la estación, puertas adentro y puertas afuera, ¿no? Les decía, nos posicionamos como una estación, como un medio más, ¿no? Como un medio que cubre además diferentes fuentes. Y una de las virtudes que tiene y partes esenciales de la identidad de usradio es que la parrilla de contenidos es muy amplia. Entonces, tenemos programación de todo tipo. Iba a compartir pantalla, pero si me iban a habilitarlo mientras voy buscando la parrilla de contenidos. Ya está. Ya está. Entonces, déjenme les muestro nuestra parrilla de contenidos. Para que les presuma nuestra, aquí está, usradio. En lo que presumes, Davo, quería contarles que la maestría tiene un podcast con ustedes. Correcto. Que se llama Tecnoperiodismo UC, que es un nombre original de una alumna que lo puso, Alondra. Y, bueno, próximamente estamos hablando con el director de UC Radio para hacer un programito por ahí. ¿Verdad? Director de UC Radio. Luego anda medio rejego, ¿no? Con las peticiones, pero es una estación completamente viva. Y eso también me gusta mucho de UC Radio. Ay, sé que cuando ya estaba abriendo la presentación y nunca le di en abrir. Es una estación completamente viva. Y esto para nosotros y nosotras quiere decir que hay muchísimo movimiento en los contenidos. Y al final del día formamos parte de la universidad. Por lo tanto, también dependemos mucho de los horarios de clases de nuestros alumnos y alumnas. Y eso, miren, abrí una que no está actualizada, pero de todas maneras se las voy a poner. Porque al final la información es la misma. Estas son fotos de la cabina que les digo que yo estoy aquí. Sí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Muy bien. Totalmente equipada, ¿no? De manera totalmente profesional. La mesa de locución tiene espacio para cuatro personas de manera holgada. Aunque hemos tenido programas con siete, ocho locutores fijos. Y es un reto incluso técnico, ¿no? De ecualizar esos micrófonos, pues de pronto es complicado. Pero se ha logrado muy bien. Bueno, esto es hasta ahora como se ve la página. Y justo esta semana estamos en proceso de renovación del sitio web. Entonces, próximamente, esperamos que la próxima semana esté lista la nueva imagen, la nueva identidad visual de la página. Justo de cara al regreso presencial. Una vez que tengamos listo el sitio web, empezaremos a organizar el regreso presencial de los programas. Ahora me regreso a esto. Esto es lo que les quería mostrar, nuestra parrilla de contenidos. Tenemos programas de lunes a viernes de nueve de la mañana a diez de la noche, en el caso de los miércoles. Y los contenidos son súper variados. Les digo que tenemos una alianza con el Museo Franz Mayer, por ejemplo. El programa se llama Los Sonidos del Franz Mayer, en el que hablamos de las exposiciones que están vigentes en el museo. Y además, las entrevistas se vuelven muy interesantes porque son con los curadores y las curadoras, por ejemplo, de las exposiciones. Por lo tanto, nos dan una perspectiva como muy profunda de lo que la gente puede visitar en el Franz Mayer y enriquece muchísimo la visita al museo. Pero igual tenemos programas de cada una de las licenciaturas, incluyendo ya también la maestría. Cada una de las licenciaturas tiene un programa en vivo y todo se va a podcast. Pero ahorita les platico más de los podcasts, que es justo el tema del que nos trae aquí, justo la multiplataforma. Tenemos programas de noticias, de deportes, de automovilismo, de salud, de salud sexual, de música electrónica, de música rock, de astrología. Tenemos un programa de creepypastas y terror, de videojuegos, de cultura geek en general, de teatro, de cultura, de literatura, de bandas emergentes, de las tendencias de la semana, de cuidado animal, de cine. Además del podcast de la licenciatura en cine, tenemos un programa de especialización en cine. Vaya, es decir, insisto, tenemos también el programa de la Ciudad de México en el tiempo, que es un programa muy, muy bonito, que nos da un recorrido por... Y ahora que lo estamos haciendo en Facebook, pues se enriquece mucho, porque nos da un recorrido por las calles de la ciudad, ¿no? Cómo se veían las calles hace 100 años, hace 80 años, ¿no? Y nos da como la evolución, cómo se ven ahora. Entonces la verdad es que se vuelve como muy, muy interesante. Miren, aquí justo unas fotos, ¿no? Del Vivo Latino 2019, que es el que les decía que fue el último que cubrimos. Los premios metropolitanos de teatro, partidos de fútbol, la premiación de las lunas del auditorio, cumbre Tajín, Liverpool Fashion Fest. Les digo que esto estaba desactualizado porque justo es del año pasado, ahora pues ya estamos cumpliendo 15 años. Tenemos 44 programas al aire, todos con una... Estoy respondiendo aquí a la pregunta que nos hacías, Lupita. Con una emisión semanal de una hora. Son 44 en total. Más o menos el 60% forman parte de... O el 70% de la comunidad UC. alumnado, personal administrativo y profesorado tienen los programas. Y el otro 30-35% es de alianzas que tenemos como estas que les digo del Museo Franz Mayer o CineFrame, que es un sitio externo, la Ciudad de México en el Tiempo, que también son externos. Hasta aquí no sé si tengan alguna otra duda. Sebastián, que tienes el micrófono abierto, no sé si quieras comentar algo. Ah, no me di cuenta. Activado. Ah, no te preocupes. Ah, perdón por la hora, es que unos problemitas, pero ya, ya estamos aquí. ¿Alguien de los que están aquí tiene alguna duda, comentario para Davo? No, todavía no. Vale, entonces seguimos, Davo. Muy bien. Bueno, pues en esta evolución, cuando me toca entrar a la estación como coordinador, pues ya existían los programas en vivo en usr.net. Y estaba un intento de el contenido en podcast. Los tenían en iVoox, que es una muy buena plataforma. Sin embargo, no es tan accesible porque la usabilidad de la aplicación y el sitio web, la verdad es que es un poco robusta, no es tan intuitiva. Entonces, bueno, aunque estaban ahí alojados y la gente los podía escuchar cuando quisiera, se volvió un poquito complicado el posicionamiento también y la exposición y esta parte como de comunicación de los programas. Entonces, uno de los cometidos cuando entré a UC Radio fue transformar esta manera en que estábamos exponiendo los programas y dándolos a conocer y poniéndolos a disposición de nuestras audiencias. Entonces, lo que decidimos fue irnos a donde teníamos que estar, que son las plataformas de podcast. Y ahí empezamos. Aunque son plataformas digitales, estamos hablando ya de multiplataformas. Aunque estábamos teniendo la transmisión en vivo en usr.net y el podcast sigan siendo en entornos digitales, pues al final del día los lenguajes son muy diferentes. Una vez escuché en un podcast que sigo una reflexión sobre los hábitos de uso y de consumo de los podcasts y me pareció muy bonita y muy atinada esa reflexión. Cuando estás escuchando la radio, por ejemplo, te subes a un taxi o un Uber o vas en el transporte público o estás en tu casa o escuchas la radio del vecino, se vuelve un acto un poquito de mayor comunidad, ¿no? Es decir, puedes compartirlo. Escuchar la radio tradicional incluso puede ser un pretexto para entablar una conversación en el mismo momento, en tiempo real, con la persona que tienes enfrente. Y eso la verdad es que hace muy rica la experiencia de la radio tradicional. Sin embargo, la radio por internet, aunque también la puedes poner en las bocinas, por ejemplo, aquí que la escuchamos en la cafetería de la universidad, por ejemplo, ¿no? Y estás, puedes ir comentando lo que estás escuchando en vivo. Cuando lo pasas a podcast, se vuelve un acto totalmente personal y prácticamente íntimo porque pues prácticamente nadie pone un podcast para compartirlo en un altavoz. La mayor cantidad de personas que escuchamos los podcasts son así como veo a Sergio y como estoy yo, ¿no? Con nuestros audífonos. Y los ocupamos para que nos acompañen durante el día. Y eso me pareció muy revelador y muy hermoso la manera en la que consumimos podcast. Me están acompañando a hacer ejercicio, me están acompañando a ir al súper, me están acompañando a caminar, a dar la vuelta, me están acompañando de camino a mi trabajo, ¿no? En los trayectos pesados. Entonces, ahí me hacen el día un poquito más liviano, me hacen el día un poquito más feliz. Y entenderlo desde esa perspectiva hace que el lenguaje que ocupemos, incluso el lenguaje verbal dentro de nuestra locución, se vuelva diferente, ¿no? Ser conscientes de que la otra persona nos está escuchando de manera individual, de manera íntima y que le estamos acompañando y que literalmente le estamos hablando al oído, ¿no? Se vuelve una experiencia totalmente mágica, ¿no? Es decir, aunque las métricas nos digan que estamos teniendo miles de escuchas, ¿no? Miles de personas que nos están escuchando, cada una de esas personas nos está escuchando de manera individual. Y eso hace que tengamos una conexión brutalmente diferente que cuando estamos haciendo radio por internet o radio convencional u otros medios, ¿no? Davo, además de que durante la pandemia mundialmente subió el escuchar podcast, ¿no? Yo intuyo que porque la gente está cansada ya de ver pantallas, ¿no? No sé cuál sea tu opinión, pero hay estadísticas de que enormemente, y gente que no tenía podcast o gente en los medios, lo tiene ahora, ¿no? Estamos ya inundados en Spotify, cada rato aparecen, yo creo que diario. Sí. Desde el lado de vista del creador de contenido, se vuelve un poco preocupante esa cifra porque cada vez tenemos muchísima más competencia y eso también nos hace enfrentarnos a retos de posicionamiento impresionantes, ¿no? Ay, muchas gracias por el comentario, Susana. Afortunadamente hubiera sido reflexión mía, pero no, lo escuché de alguien más, lo de este acompañamiento íntimo y personal. Pero sí, la producción de podcast ha subido muchísimo. La verdad es que las fuentes no se ponen muy de acuerdo porque hay quienes dicen que ha subido entre el 20 y el 30%, pero hay sitios en los que dicen que hasta el 50% de nuevos podcasts durante el 2020, ¿no? Es decir, que si teníamos un millón, que un millón es poco en el mundo, pues llegamos a un millón y medio, más o menos. Yo creo que incluso pueden ser más, yo creo que incluso se duplicó la cifra de creación de podcast. Y además, aunque es un medio que tiene muchísimos años, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando estudiaba en la universidad, yo estuve en el 2005, ya estábamos hablando de los podcasts, ¿no? Cuando se empezó a popularizar el iPod, por ejemplo, que podías descargar un archivo de audio y lo podías llevar a donde quisieras, ya estábamos hablando de generar podcast. En México, el uso, sí, los hábitos de consumo de los podcasts es mucho más reciente, muchísimo más reciente. Yo creo que en los últimos dos años ha explotado muchísimo la burbuja de los podcasts y se ha vuelto de alguna manera una plataforma mucho más fácil incluso de producir que videos, por ejemplo, ¿no? O sea, si la gente quería hacer videos en YouTube para hablar de los temas de los que quería hablar, ahora la gente está pensando en hacer podcast, ¿no? Es mucho más cómodo, no necesitas una cámara, ¿no? O sea, ya de entrada, lo puedes grabar en un Zoom, lo puedes grabar en Anchor FM que te permite grabar y editar ahí mismo en la misma plataforma y publicarlo desde ahí en Spotify. Se vuelve mucho más cómodo, ¿no? Casi que cualquier micrófono te sirve. Necesitarías como un entorno muy desfavorecedor para que no se te entienda, pero prácticamente en cualquier lugar lo puedes grabar. A diferencia de un video que sí necesitas otro tipo de micrófoneo porque no le puedes hablar al micrófono de la cámara, que sí te queda muy lejos, ¿no? Y que hay que cuidar otro tipo de aspectos como la iluminación o el aesthetic de tu set, ¿no? En el podcast, ¿no? En el podcast eres tú, tu voz, y si acaso algunos efectos de sonido, ¿no? Si acaso, ¿no? Pero en realidad, en esencia, ni siquiera los necesitas. Ayudan mucho para contar las historias, pero tampoco es indispensable que los añadas. Entonces, bueno, pues, UC Radio se incluyó a este gran reto y la verdad es que nos ha ido muy bien. La audiencia en ese primer año en el que tuvimos podcast se duplicó. La audiencia que teníamos en UCRD.net, gracias a los podcasts, literalmente fue un espejo, ¿no? Teníamos la misma audiencia en UCRD.net que en podcast, lo cual evidentemente hizo que nos diéramos cuenta que estábamos llegando a mucha más gente. Las agencias de relaciones públicas, los organizadores de eventos, nos estaban tomando más en cuenta como un medio serio, como un medio formal, porque, repito, lo somos, ¿no? Pero nos estaban ya alejando de esta idea de que no porque seamos una radio universitaria, estamos jugando a hacer radio, ¿no? Estamos haciendo radio, punto, ¿no? Estamos haciendo creación de contenidos para diferentes fuentes y eso nos ha beneficiado mucho. Nos dice Guillermo, hola, ¿qué futuro tienen los podcasts periodísticos pagados en México? No sé muy bien a qué te refieres con el término pagados, Guillermo. ¿Quieres hablar, profesor Guillermo? Si quiere hablar, Davo, para que te diga. Sí, tú abre tu micro y nos cuentas. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, Guillermo. Hola, buenas tardes a todos. Sí, están empezando a producirse también algunos podcasts que tienes que pagar tú como usuario para consumirlos. A eso me refería, ¿qué futuro tienen este tipo de podcasts muy periodísticos en series que, bueno, traen una muy buena producción atrás, ¿no? Sí, 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 ya. Tal cual que es como un servicio on demand, ¿no? Que, y que además hay diferentes métodos de pago, ¿no? Puede ser a través de un Patreon o directamente una suscripción tipo, este, lo que hace el Reforma.com, ¿no? Que para acceder a su contenido, pues, tienes que comprar una membresía. Yo la verdad es que lo que veo es que sí tiene un buen futuro, pero ese futuro creo que va a ser lento, lo mismo que con otro tipo de acceso a contenido periodístico en otro tipo de plataformas. Si hay mucha gente o si hay un mercado potencial en cuanto a la monetización de este tipo de contenidos, sin embargo, me parece que el modelo de negocios que puede ser mucho más rentable es a través de patrocinios y de pautas publicitarias. No que el usuario tenga que pagar por el acceso al contenido, sino que a través de las marcas con los espacios publicitarios se pueda rentabilizar la plataforma como tal. Me parece que si estuviéramos en un punto de decisión de qué modelo de negocio llevar a cabo en este momento con los podcasts, yo recomendaría más el tema de los patrocinios y de las pautas publicitarias, mucho más que hacer que el usuario pague por nuestro contenido. Es un poco más difícil desde el punto de vista ventas, porque el proceso es un poco más complejo, pero en pro del usuario creo que beneficia mucho más la accesibilidad. Está súper interesante. Muchas gracias por tu conferencia. Y aprovechando otra pregunta, ¿puedo? Nada, date y luego vamos con Sergio, que levanta la mano. Perdón, Sergio. Sí, la otra pregunta sería, ¿en qué momento escuchan los podcasts? Perdón, es que tal vez las diferentes generaciones. O sea, un muchacho millennial o un postmillennial o una persona ya chavo ruco como yo, ya de más de 50 años, lo bajan y se lo llevan cuando estamos en el transporte público, lo escuchamos en el camino, en el medio del tráfico, o más concentrados en la soledad de nuestro encierro pandémico y pospandémico. ¿En qué momento lo estamos consumiendo los podcasts? O sea, ¿son para llevar o son para...? Por ejemplo, los chavos ponen la música cuando se están bañando, ¿no? Por ejemplo, ahorita uno de mis hijos de 15 años y digo, ¿sabes qué? No pongas la tableta, pero me acuerdo que creo que yo también lo hacía, ¿no? O sea, ¿cuáles son los momentos en que se escucha y se consume esto? Las estadísticas nos dicen que antes de la pandemia el uso de los hábitos de consumo de los podcasts eran en los trayectos principalmente. En los momentos muertos del Día de las Personas o en los momentos de recreación en donde no podías estar haciendo otra cosa, como por ejemplo cuando haces ejercicio, ¿no? Cuando estás haciendo ejercicio, pues lo que tienes para distraerte es o ponerte una pantalla o ponerte los audífonos y hay mucha gente que en lugar de escuchar música escucha un podcast o un audiolibro. En los momentos de tráfico, los audiolibros también subieron muchísimo las ventas antes de la pandemia principalmente, justo antes del propio encierro, por el tráfico. Ya en la pandemia los hábitos cambiaron completamente, ¿no? Porque entonces sí nos empezamos a enfrentar a una sobreexposición de contenido, sobre todo en live streamings, los lives en Instagram, los lives en Facebook, los lives en YouTube. Y entonces hubo mucha gente que empezó a retirar, sobre todo unos seis meses después de que inició la pandemia, que nos saturamos de los lives y que entonces optó por el audio, ¿no? Por ponerte los audífonos y literalmente hacer el quehacer, lavar los trastes, bañarte. Bueno, la gente no se pone los audífonos cuando se baña, a menos que sean waterproof, pero sí son momentos en los que no estamos compartiendo con nadie más o no queremos compartir con alguien, es en donde más están escuchando los podcasts. Repito, transporte público, estoy solo en el tráfico, estoy haciendo una actividad para mí que no puedo compartir o que no puedo hacer otro tipo de uso del cuerpo para otra cosa, como hacer ejercicio, el aseo y demás. En esos momentos es en donde estamos. Y las diferentes generaciones lo ocupan igual en diferentes momentos, pero en general se parecen. O sea, al final tiene que ver con en qué momento estoy en soledad, que no quiero compartir con nadie de mi entorno ese momento y en esos momentos es, o sea, depende de el estilo de vida que tengan las personas, es el momento en el que lo están ocupando. Las personas laboralmente activas, pues en los trayectos, es en donde más se están escuchando los podcast. Sobre todo también porque justo tienen esta ventaja de que se pueden descargar y no estás consumiendo tus datos al momento del trayecto. No en todas las plataformas se pueden descargar, pero en la mayoría sí. Perdón, y respecto a esto, la radio también ya tuvo variaciones en su consumo. La radio en diferentes momentos de la pandemia, creo que ha cambiado también. Creo que la radio en vivo también tuvo un renacimiento ahorita este año. Sí, y también justo tiene que ver con la sobresaturación de lo audiovisual. Empezamos a apagar pantallas para irnos a radio, justo por este acompañamiento de ya no quiero ver una pantalla porque estoy trabajando en la pantalla, estoy tomando clases en la pantalla, estoy haciendo todo, está sucediendo en la pantalla, el entretenimiento está en la pantalla, y la radio tradicional, el FM, empezó a cobrar un poquito más de vida justo por ese acompañamiento de ok, voy a... Lo mismito que los podcasts, básicamente es el mismo hábito de consumo, solamente que uno en lo digital. La gran ventaja que tienen los podcasts es para los hábitos de consumo es que le puedo poner pausa, le puedo volver a escuchar en donde yo esté, en donde quiera, y me puedo regresar y lo puedo recrear y puedo hacer otra cosa y regresar a él la radio en vivo o no. Entonces eso hace que la atención que le estamos poniendo, no solo el momento de consumo, porque el hábito me parece que es muy similar, pero la atención que le estamos poniendo a los podcasts es mucho mayor. La gente regularmente pone, y seguramente o son de esas personas o conocen a ese tipo de personas, que está lavando los trastes y tiene algo encendido, ya sea la televisión o la radio, para no sentir soledad. Es un poco como ese acompañamiento. El nivel de atención que le ponemos al podcast es mayor. Aunque esté lavando los trastes, sé que me están diciendo algo que sí quiero escuchar. Es diferente a, está la televisión ahí y que se escuche lo que se tenga que escuchar, no le estoy poniendo tanta atención. Es como un diferenciador muy grande que tienen los podcasts. Muy bien, muchas gracias. Está súper interesante. A ti. A ti. Ahora sí, Sergio, si quieres. Hola, hola. Perdón por llegar tarde, pero estaba en clase. Hablando de clases digitales y con pantallas. Exacto. Oye, Davo, no sé si ya lo dijiste, pero me gustaría a mí saber, ¿cuál es el tipo de contenido que se maneja en UC Radio para los podcasts específicamente? ¿Y cuál de ellos? O sea, ¿cuál de ellos es como el que más se escucha? ¿Son los más exitosos? Porque como bien dices tú, pues esto de los podcasts ha tenido una fuerza impresionante en los últimos años y a raíz de la pandemia mucho más, ¿no? En esto de que empezamos a buscar otros medios de entretenimiento, de información, de educación, pues los podcasts vinieron a reemplazar muchas de las otras actividades que ya teníamos y a decir, estoy encontrando espacios interesantes en donde puedo satisfacer esas necesidades de entretenimiento, de todo esto, ¿no? Pero, pues, ¿cuáles son como los contenidos que hoy, por ejemplo, uno, en los podcasts tienen como más público y en UC, pues ustedes han notado que es de lo que más hay y por así decirlo, se vende o se consume. Sí, hablo del caso particular de UC, de radio, este, me voy a ver un poquito arrogante, porque el programa, qué horrible lo que voy a decir, pero es que los datos hablan, el programa que más se escucha en UC radio es el mío. Súper. Por eso decía, por eso decía que me iba a escuchar arrogante. Y les prometo que no hay injerencia de ningún tipo. Mi menú negra. No hay, no hay, no existe. El programa que tengo es de teatro, es el podcast que más se escucha. Al menos los últimos tres meses. Tampoco les hablo de toda la pandemia, pero sí, los últimos tres meses es el que más se ha escuchado. Pero los que siguen tienen que ver con, es más, me voy a ir a la cifra actual para no darles datos falsos. En términos generales, el uso de, el consumo de contenidos tiene que ver con atención personal, es cuidado personal. En términos generales de los podcasts en México. Llámese desarrollo personal. Hay un podcast que se llama Se regalan dudas. que tiene que ver con, no solamente de desarrollo personal, sino de, el incentivo de la curiosidad, es decir, pero al final sí es un desarrollo personal por el aprendizaje. Ese es uno de los más escuchados. Programas de salud mental, programas de salud emocional, son los que más han repuntado en los últimos meses. Paralelamente, y tiene todo el sentido del mundo, los programas de entretenimiento, así de que cero tengas que poner mucha atención, como el podcast de Alex Fernández que son entrevistas súper lights, en donde te diviertes, te entretienes, los programas que generan, literalmente los programas que están generando endorfinas son los podcasts que más se están escuchando. Son como las dos grandes categorías que están teniendo mucho éxito. Programas de entretenimiento, así de que te desconectas, y programas de autocuidado. Les voy a decir los de UC Radio. Mientras, si quieren, háganme otra pregunta o les platico algo más porque en lo que encuentro este... ¿Quién quiere? Podemos escuchar alumnos también si quieren. Chicos, tenemos varios de primer ingreso, este, Davo, que están aquí porque quieren participar en UC Radio. Entonces, aprovechen. Ay, yo feliz. Aquí está el director y hablen, díganle ahorita. Director de UC Radio. Creo que María Fernández quiere decir algo. ¿Quién quiere hablar? Una chica habló ahorita. ¿Quién era? María. yo, yo, yo. Adelante. Para crear un programa de radio, ¿tiene que ser de una temática en específico o puede ir cambiando? La recomendación es que haya una línea de contenidos, ¿no? Y Sergio, no me dejará mentir que también se dedica a medios. Por ejemplo, los programas de revista no tienen una temática en específico pero sí hay una línea de contenidos clara que tiene que ver con el entretenimiento y el acompañamiento en ciertos momentos del día. No es que todos los días hablen de salud sexual, ¿no? Aunque pueda haber sección de salud sexual durante el programa, pero que sí tenga un tono definido, ¿no? Que tenga, por lo tanto, estamos hablando de que tiene un target muy identificado. Entonces, más allá de lo, entiendo que tu pregunta es porque justo decía las temáticas ahorita de los programas, ¿no? de los podcasts. Aunque en podcast sí es recomendable que tengas una temática definida, por ejemplo, autocuidado, salud sexual, etcétera, etcétera. Pero en programas en vivo sobre todo, es decir, Mariano Osorio tiene todos los años del mundo en la radio y sigue teniendo todo el éxito en el mundo no porque hable de una sola cosa durante todos los días, sino porque la línea de contenidos es una identidad muy fortalecida que ha desarrollado durante todos estos años y la manera, el tono de la identidad pues que ha desarrollado es lo que mantiene la audiencia cautiva. Y Mariano te puede hablar de un libro como te puede hablar de la noticia del día más relevante, como te puede hablar de este cuidado personal, como te puede hablar de lo que quiera, ¿no? No sé si te contesté, María, o si te hice más bolas. No, 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 sí, sí, gracias. ¿Alguien más? Creo que he hecho hablar mucho y siento que... ¿Alguien más quiere preguntar o comentar algo, Adabo? Creo que no. Yo que estaba buscando la audiencia, ¿verdad? Estaba buscando yo. Yo tengo otra pregunta. Sí. Este, ¿hay la posibilidad de que entremos a observar cómo es el programa de algún otro compañero? Ahorita no. O sea, sí, sí existe la posibilidad. Ahorita no porque los estamos haciendo desde casa. Entonces, no estamos ocupando la cabina. Era justo la siguiente parte a la que les quería hablar en esta charla. Y contestando tu pregunta, me regreso a esta etapa de UC Radio en la que no llega la pandemia. Transmitíamos desde aquí, desde donde estoy yo, por UC Radio.net. Aunque ya estábamos transmitiendo en Facebook Live, al final del día no nos importaba mucho, no era como nuestro core, ¿no? O sea, nos estábamos enfocando a lo que se escuchaba en UC Radio.net y a las bajadas a podcast. Entonces, ahí ya teníamos tres plataformas, aunque en realidad nuestra prioridad estaba solamente en dos. El lenguaje audiovisual de Facebook Live es totalmente diferente al que estás escuchando en el podcast. Y cuando nos llega la pandemia, tuvimos que revertir los papeles completamente y entonces nos tuvimos que ir a lo audiovisual porque era la manera más práctica, más cómoda y más rápida que encontramos para solucionar el no dejar de generar contenidos para nuestras audiencias. No sabíamos cuánto tiempo nos íbamos a tardar en regresar. De hecho, todavía hoy no tenemos la seguridad de cuándo vamos a poder regresar a transmitir como lo estábamos haciendo en el 2019. Sin embargo, tomamos la decisión de no quedarnos estáticos y de... Sí hubo un tiempo en el que incluso nuestras redes sociales decían use radio en pausa y luego fue use radio y siguen estando así, dice use radio desde casa y... encontramos Zoom justo como una manera de distribuir el contenido a Facebook. Es una manera un poquito complicada, técnicamente es inestable, pero era lo que teníamos en ese momento y obviamente asumíamos o pensábamos o queríamos pensar que iba a durar un par de semanas ilusos nosotros. Totalmente ilusos, pero dijimos bueno, pues son dos, tres semanas, un mes, ponle tú, pues hagámoslo en Zoom y... y vemos, ¿no? Y vemos después qué va pasando. Luego pasaron las semanas y nos dimos cuenta que pues no íbamos a regresar pronto, así es que buscamos otras alternativas. Y nos encontramos con StreamYard. StreamYard es una plataforma básica, pero muy, muy funcional y digo básica porque tampoco es que sea para una producción audiovisual muy compleja, pero es bastante funcional para lo que estamos buscando y para lo que... Ay, Susana, si te cuento de manera personal, voy a terminar llorando y llamándole a mi terapeuta, pero si quieres sobretratar un poquito de esto, que es un poco lo que creo que lo que te estoy contando, ¿no? No te preocupes. Entonces, encontramos StreamYard y lo empezamos a integrar a partir de septiembre, o sea, todavía duramos con Zoom desde mayo que regresamos a hacer contenido hasta septiembre. En septiembre integramos StreamYard a nuestra... Ya se volvió parte de nuestra manera de generar el contenido en vivo. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, hablando de la multiplataforma, es que los locutores y las locutoras se conectan a una liga de StreamYard, ahí conducen el programa, se transmite en Facebook Live, ese contenido se descarga en audio y es el que se lleva a podcast. ¿Cuáles son los pros y los contras de esto? Que se vuelve muy accesible, se vuelve muy práctico, cada quien lo puede hacer desde su casa o incluso, pues ya ahora que podemos salir un poquito más y cada quien con su responsabilidad y si ya se vacunaron o no y todos estos factores, incluso lo pueden hacer en un restaurante, en la playa, en donde, literalmente en donde sea, ¿no? De hecho, nos pasó que algunos de los programas tuvieron que, algunos de los ejecutores tuvieron que mudarse, tenemos un programa que se llama OM, que también es de los más escuchados, que habla, pues, bueno, el nombre lo dice, ¿no? De meditación, de mindfulness, ¿no? Y demás, y se fue a Baja California, si no estoy mal, a vivir y desde allá está haciendo el programa y le va muy bien y sigue perteneciendo a la parrilla de UC Radio. Entonces, bueno, esas son uno de los pros, nuestra practicidad, esta comodidad, esta inmediatez. Los contras, definitivamente, es que no puedes controlar el audio ni el ambiente de cada locutor y locutora. Eso complica bastante la producción, la postproducción de los podcasts, porque si alguien abrió su micrófono y se escuchó, y dejen ustedes que se escucha, se compran colchones, pero se escuchan portazos o pisadas o perros o el aire literalmente que está pegándolo al micrófono. Eso la verdad es que complica mucho la producción. Estamos conscientes que la gente de todas maneras disfruta el contenido en podcast porque está consciente también de que se grabó bajo estas condiciones y que, bueno, al final del día cada quien estamos en posibilidad diferentes de tener un buen micrófono o de tener un lugar más silencioso. Sin embargo, pues sí, la calidad se vuelve un poquito más incontrolable en ese sentido. Lo que estamos haciendo para resolver eso, evidentemente, es tratar de hacerles todas las recomendaciones a nuestra plantilla para encontrar justamente estos espacios, las conexiones a internet que también se vuelven incontrolables. Entonces, bueno, que a lo mejor te conectes por cable o que estés muy cerquita del módem o que en ese momento le pidas al resto de las personas con las que vives que usen lo menos posible otros dispositivos. Es decir, otro tipo de herramientas que obviamente estando aquí en cabina ni siquiera nos pasaban por aquí preocuparnos por eso porque está todo bajo control. No estás todo literalmente, el operador está controlando todo lo que está sucediendo en la cabina y que ahora cada quien desde su espacio tiene entornos diferentes y eso complica un poquito la situación. Pero la verdad es que se han mantenido los programas y no hemos bajado prácticamente nada de rating. Incluso hay programas que han subido rating en los últimos meses y eso nos da muchísimo gusto y es la manera en la que hemos enfrentado toda esta situación. Sergio, abriste tu micro, seguro vas a decir algo. Yo iba a preguntar ¿qué se necesita hoy para ser parte de la parrilla de UC? Ganas tiempo y que me convenzan. No es cierto, la última no, pero este básicamente nada, no es necesario que ni siquiera que formen parte de la comunidad UC, cualquier persona puede formar parte de UC Radio. Para atender un programa lo único que necesitan es contactarme, literalmente mandarme un WhatsApp y les mando un link de un formulario que tenemos que es un brief para que nos cuenten cuál es la idea que tienen, cuál es el nombre del programa, si ya tienen el logotipo, de qué va, por qué quieren hacer ese programa, qué experiencia tienen sobre ese tema. El siguiente filtro es verificamos que la propuesta de contenidos no se parezca, no sea igual o sea suficientemente diferente a los programas que ya tenemos en la parrilla en pro de la audiencia, lo que buscamos es enriquecer las opciones de contenido y la oferta así. Entonces, si se parece, regularmente lo que hacemos es platicar con las personas que lo proponen y ver de qué manera lo podemos llevar hacia otro lado. Es decir, por ejemplo, tenemos dos programas de música rock en la estación. Sin embargo, uno está especializado o enfocado a bandas emergentes y el otro habla de las noticias del mundo del rock. Entonces, aunque los dos son de música rock, la perspectiva es completamente diferente y hablan de cosas totalmente distintas. Entonces, bueno, un poco buscamos eso, que aunque sean de la misma temática, lo aborden desde lugares distintos. Teníamos dos de videojuegos, sin embargo, uno estaba especializado y me acabo de dar cuenta que ya no está ninguno de los dos. Entonces, el espacio disponible del mundo geek que si quieren, pueden integrarse. Pero uno hablaba justo de todo el mundo geek y no solamente era videojuegos, era películas, anime, todo el mundo geek y el otro era específicamente videojuegos. Entonces, bueno, aunque se parecían, no lo hablaban desde la misma perspectiva. Una vez que pasas. Es mi impresión, a lo mejor porque no conozco muchos programas de UC Radio, pero creo que uno de los más exitosos es la línea de deportes y hablando de las multiplataformas, quisiera preguntar si es así, porque yo veo que tienen Facebook, hablando de ese tipo de más redes, entonces, primer lugar si es deportes que tienen más diversificaciones en otras redes o si no, cuál otro es. En cuanto a diversificación en redes, casi todos los programas usan las mismas plataformas. Estoy hablando de Facebook, algunos programas usan YouTube, aunque es la minoría y redes sociales, Twitter e Instagram, aunque más o menos la mitad le va muy bien en Twitter y no tanto en Instagram y a la otra mitad le va muy bien en Instagram y no tanto en Twitter, no van como ahí. En el caso específico de los programas de deportes, el éxito, o sea, la plataforma que más éxito está teniendo es justo Facebook, es en donde más está centrando la interacción con la audiencia y no solamente deportes, también automovilismo, son los dos programas que en Facebook están teniendo mucha interacción. Ahora les mando un link de un micrófono que les recomiendo mucho que es bastante económico, lo estoy buscando en Amazon en este momento. Si lo dices por lo que preguntó el profesor Guillermo, ¿qué micrófono recomienda para emitir desde casa o grabar voz? Se encarecieron mucho los programas de voz. En lo que Dabu busca, estamos entrando a la fase final del webinar, ¿quién más quiere preguntar chicos, chicas? Perdón, nada más quería hacer terminar el procesito quienes quisieran integrar. El siguiente paso después de que revisemos el contenido es el horario y ya está. O sea, que cuadremos disponibilidad de horario de la parrilla de contenidos con disponibilidad de horario de los proyectos. ¿Tiene que ser en vivo, Dabu? O sea, por ejemplo, si me dices tienes horario disponible a las 6 de la tarde el jueves, ¿no? Y yo no puedo hacerlo. Qué buena pregunta, Sergio. ¿Hay dos programas? ¿Dos o tres? Hay dos. Ay, no, creo que son tres. Ya no me acuerdo. Bueno, tenemos entre dos o tres programas que lo graban, en alguno les ayudamos a grabarlo, específicamente estoy hablando de Borboteo que es un programa de entrevistas que de hecho yo estoy haciendo la producción de ese, ay, que Sergio ya estuviste en esa grabación, justo. Este, Borboteo es un programa que se pregraba a disponibilidad de los invitados, ¿no? Y entonces hacemos un Zoom, lo grabamos y después lo mandamos a postproducción para que salga, está asignado en un horario de nuestra parrilla, pero se graba a disponibilidad de la locutora, el productor y el invitado o la invitada. Súper. El otro programa que se va directo a podcast lo graba el locutor en su casa, él hace su guión, lo lee, nos manda los inserts de audios que necesita, es un programa musical entonces es bastante fácil producirlo porque nos va dando un recorrido por la banda que va a hablar cada semana, metemos un insert de una canción y por ahí tiene su micro abierto, ¿no? Hablando de las inclemencias. Podríamos cerrar los micrófonos de favor, de favor, los que no están hablando. ¿Podemos cerrar el micrófono? Creo que eres tú, Guillermo, si nos ayudas con tu micrófono. Yo ya que mando a gente. Profe Guillermo. No te preocupes. Por favor. Creo que no se dio cuenta, pero bueno, déjame ver si lo puedo hacer yo. Y justo estos son el tipo de contras que tenemos cuando hacemos nuestros programas. el otro les digo que es bastante fácil la postproducción porque lo graba este chavo Germán, que es el locutor de ese programa, nos los manda, lo postproducimos y lo mismo, se lanza directamente a podcast. Entonces, no es indispensable que lo hagan en vivo. Incentivamos mucho que sea en vivo porque la interacción con la audiencia enriquece mucho. En el caso de Shuffle y de Borboteo, la interacción con la audiencia, en el caso de Shuffle no es indispensable porque es un programa que tiene el objetivo de informar desde como estos programas tipo de película o estos programas que son como muy guionizados en donde la interacción con el público se da desde otra perspectiva, a lo mejor en redes sociales y demás, no con la charla en vivo. Y en el caso de Borboteo, lo que hacemos es que sí nos gusta tener interacción, pero tenemos una base de datos de invitados y esa base de datos de asistentes a las grabaciones y les mandamos el link de la grabación, se unen y ahí hacemos tal cual como lo que estamos haciendo ahorita, literal, así de nada más que en Borboteo en lugar de que abran los micrófonos, todo es por chat, en el chat de Zoom y listo. O sea, si el corte del programa se presta para que haya interacción en vivo, incentivamos que sea en vivo. Pero si no, tampoco pasa nada. Tenemos otros dos programas que justo por problemas de horarios los pregraban en video y nos los mandan y los estrenamos, los ponemos como estrenos en Facebook y eso mismo se baja a podcast y se queda así en podcast. Y ahí es en donde seguimos hablando de la multiplataforma porque los lenguajes pues ya tienen una versatilidad impresionante, ¿no? Puedo hacer mi programa en noticias en un video en un Zoom yo solito y leer las noticias y después mandarle a mi productor los inserts de videos o de audios que necesito se hace la postproducción y eso es lo que se sube a podcast. Y lo mismo eso es lo que se sube a Facebook para ponerlo como estreno. Entonces, bueno, respuesta corta, Sergio, no, no es indispensable que lo haga en vivo. Me aventé 40 minutos hablando de los otros programas para decirte que no, que no es indispensable. Oye, Davo, última pregunta así rapidísimo que ahorita me surgió. Por ejemplo, si alguien tiene alguna propuesta para un podcast y lo quiere sumar a UC Radio, ustedes como producción, o sea, como UC Radio, ¿le ayudan, por ejemplo, a hacer la entrada o la salida o la animación o el logo o así? Sí, todo. Las animaciones no, pero todo lo demás que dijiste sí. les ayudamos desde hacer el guión de sus cortinillas, Lupita es testigo de ese proceso de acompañamiento porque justo para menciones, para spots, para las cortinillas de entrada o de salida les podemos ayudar a asesorarles o literalmente les ayudamos a redactarlos con el equipo de servicio social que tenemos y con la producción de tal cual de las cortinillas o de las cuñas o de lo que se necesite, lo hacemos de este lado. En el tema gráfico nos apoyamos mucho en el área de diseño de aquí de la universidad para que en caso de que ustedes ya tengan un logotipo pero consideremos que se puede mejorar o que la calidad en cuanto a la nitidez y demás a lo mejor lo podemos llevar a hacer un upgrade. El equipo de diseño de aquí nos hace el enorme favor de pimpearnos los logotipos. Y nosotros nos encantó. Quería nomás agregar, Davo, que en el caso del podcast que tenemos, Sergio, en la maestría, justo así fue. Yo le conté la iniciativa a comunicación y creo que es más bien también como un requisito. Nos dijeron vete con el experto de podcast en la UCS Davo y desde ahí le conté la idea, le conté que ya teníamos un logo que nos hizo diseño y ha sido el acompañamiento de ahí en adelante para todo lo que hemos publicado cada quincena en términos de cortinillas, producción, etcétera, etcétera. Y del resto nos encargamos en la estación. Del resto me refiero a nos mandan los audios y aquí nos encargamos de distribuirlos, de subirlos a las plataformas, de ponerlos en Facebook si es que son en video. Ya no se tienen que preocupar por nada más. Nos encargamos literalmente del resto del trabajo. Programamos los tuits de promoción de no te pierdas ahora a las 7 Tecnoperiodismo, no es el horario porque de hecho no tiene un horario específico Tecnoperiodismo, pero el resto del programa sí, que a lo mejor ya se estrena Borboteo, no te lo pierdas, ya está disponible, el invitado esta semana es fulanito, fulanita y tal. Nos encargamos también de ayudarles un poquito en la difusión. Ya Lupita les puso el link del podcast. Déjenme les pongo porque los estoy buscando, ya lo encontré, este micrófono que es un Razer es el que les recomiendo para sus grabaciones, es súper económico, se escucha súper bien, es el que yo uso en casa, aquí cuando estoy en la cabina no me lo traigo, lo tengo en casa, aunque sí creo que me lo voy a traer ya para mis grabaciones porque ya me paso más tiempo aquí. Me funciona de maravilla, está como ven a un muy buen precio, no me dan comisión por esto, ojalá, pero se los recomiendo, este si quieren se los pongo en el chat de aquí de Zoom para que lo tengan a la mano. Pues muchísimas gracias, Dabo, de veras, una disculpa hace rato por el audio. No te preocupes, estas cosas pasan, llevamos 18 meses con este tipo de situaciones, no te agobies. Muchas gracias. Bien, ¿habrá alguna otra pregunta para Dabo, ahorita que lo tenemos aquí, de una vez. Aprovechen. Alumnos que están aquí. ¿No? Bueno, Dabo, no sé si quieres agregar tú algo más. Sí, quiero decirles por favor que nos sigan en Facebook, ahí les va. Les voy a compartir pantalla para que vean nuestro Facebook. Bueno, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como UC Radio MX. ¿Me pueden mandar un mensajito por cualquiera de las tres redes si tienen interés de tener un programa? Creo que ya están viendo Facebook, déjenme meto a UC Radio. Sí, están viendo mi Facebook, ¿verdad? Sí. Sí, en lo que carga UC Radio, están viendo aquí las historias de mis amigos. Me pueden mandar un mensajito por cualquiera de las tres y les mando de regreso el link del brief si es que tienen interés. Que traté de scrollear, ¿eh? No, Sergio, te puedo pasar el control de mí. No, no me está cargando el Facebook, no sé por qué dejando. Y se pone solamente aquí en el chat la liga. No, les quiero presumir cómo se ven. Ah, bueno. O sea, también se los pongo pues, no, pero. Es más, se los voy a poner en el de vez. Facebook UC Radio MX. Ah, es que me metí que como administrador, ¿verdad? Fíjense que en este cambio de lenguaje de lo auditivo a lo audiovisual, cuando estábamos aquí en cabina pues tenemos una webcam ahí en la esquina y pues ya, ¿no? La gente que nos veía en Facebook era, pues, sabía pues que no iba a tener ningún otro tipo de interacción, aunque era muy entretenido platicar con la gente en Facebook en los cortes comerciales y en los cortes musicales, porque pues la transmisión no para, pero ahora que estamos en StreamYard, o sea, que transmitimos desde StreamYard hacia Facebook, pues el lenguaje se vuelve completamente diferente, miren, por ejemplo, aquí está Unirrock, que es justo uno de los programas de rock que les decía, los planos son diferentes, no tienes la cámara aquí enfrente de ti, ¿no? A diferencia de cuando lo teníamos ahí en una esquina que no se alcanzaba a ver nadie y pues ahora podemos compartir pantalla, podemos compartir videos, gráficos, este es el de automovilismo que les digo que les va muy bien que por cierto al inicio de cada programa estamos poniendo el spot de tecnoperiodismo. Padrísimo, gracias. Ahí está, ¿no? Les decía, podemos compartir pantalla, se vuelve un lenguaje bien interesante, ¿no? Porque pues sí estamos haciendo radio pero no estamos haciendo radio, o sea, es una evolución. Justo el año pasado que hicimos la campaña de aniversario en el spot promocional decíamos ahora no solo nos escuchamos también nos vemos pero seguimos siendo radio, ¿no? Y hace que el reto sea súper interesante, muy enriquecedor para nuestra experiencia y también para los locutores y las locutorias, ¿no? No dejaron de hacer, bueno, sí, como un mes y medio, ¿no? Pero no hemos dejado de hacer contenido y aunque no sabemos cuándo vamos a regresar, sí estamos planeando en que este regreso a la cabina siga siendo enriquecido audiovisualmente, ¿no? Y eso también habla de una evolución de las estrategias de medios, ¿no? De cómo estamos generando el contenido desde los medios y que ya no solamente estamos en una o en otra plataforma, ¿no? Estamos siendo multicanal, estamos siendo multiplataforma y por lo tanto hay que pensar en los lenguajes, ¿no? Este programa, por ejemplo, de la Ciudad de México en el tiempo que antes, pues, como era literalmente auditivo, pues, nos iban narrando lo que nos querían platicar en cuanto a las calles de la ciudad. Era muy bonito también escuchar como estas, ¿no? Y imaginarte ahí la calle de Madero, ¿no? O el eje central. Y si conoces la ciudad, pues, bueno, tienes esa referencia. Pero ahora en Facebook, pues, ya no necesitas ni siquiera tener la referencia en tu memoria, ¿no? Ni conocer la ciudad, estás viendo tal cual. Sin embargo, tampoco pierde la esencia de cuando lo estás escuchando en podcast porque se sigue contando la historia, ¿no? Entonces, llevarle el contenido a ese otro escalón de que no pierda la esencia de lo auditivo, pero enriquecido con lo visual, ha sido un proceso muy bonito, muy enriquecedor. Bueno, pues ahora sí les dejo las redes acá. Facebook, les digo, en todos lados es UC Radio MX. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Y pues ya no sé si quieren platicar. ¿Alguna pregunta? Creo que no, Dabo, creo que has contestado todas las preguntas que tuvimos todos, me incluyo. Esperemos que salgan de aquí muchos productos, mucha más colaboración, y también alumnos que podamos entrar a la maestría en comunicación periodística y sus nuevas tecnologías este sábado, sábado cuatro. Tenemos ahorita unas becas nuevas que estamos abriendo para quienes nos vean. Tenemos aquí los datos de contacto, les repetía, en el Facebook de postgrados de la UC. Y bueno, pues ojalá se puedan sumar a la comunidad y bueno, pues formar parte de esta universidad, tan bonita que tenemos ahí en la Roma. Pues no sé si hay algo más que decir. Muchas gracias, un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, Dabo. Bonita tarde, estén muy bien. Ay, muchas gracias, la pasé muy bien, espero que ustedes también. Sí, totalmente. Muchas gracias, un abrazote, bonita tarde, noche, hasta luego. Gracias. Cuídense mucho, gracias. Gracias.